Al aproximarse las festividades en honor a Santo Domingo de Guzmán se realizó una misa en el Colegio Pureza de María, donde además se reflexionó junto a los devotos y cargadores sobre la trascendencia histórica del santo. El historiador Clemente Guido, director de Patrimonio Histórico de la Comuna Capitalina, fue el encargado de evocar parte de la historia de Guzmán, que lo llevó a ser un intermediario de Dios para los managuas.